Nancy Gelaber, al señor Luis Gasuya. Che, querido Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo va Luis? Hola, feliz año para todos. Feliz año para todos. ¿Viniste herido también como nosotros? ¿Por qué estamos así tan agitados? Farinello. Farinella. Farinello. ¿Qué es el padre Farinello? Yo soy cura, puedo ser. El cura Farinello. Tengo una vida monacal, pero no tan... ¿Qué te pasa Luis? ¿Estás medio cansado de él? Estoy corriendo hace 300 metros. Ah, ¿300 metros? Le metí un buen ritmo. ¿Un 2 de enero? Vos tenés que tener en cuenta algo. Durante una semana y media, yo ocupaba esa silla, nunca jamás en el lugar de Babi. Deshacíamos el programa en vez de hacer el programa de Babi. No era Babi, era Baby. Y con ese derecho, el lugar de estacionamiento es la puerta. Desde ahora en adelante, ese lugar es tuyo. Te corresponde. Tienes que aprovechar que no hay nadie. Hay que poner el cono naranja, chicos. Tuve mala suerte. No hay nadie. Encare mal por la calle que no se miraba. No, pero digo, de la gente que suele usar el lugar de la puerta, no... Igual llegué a un justito. ¿De dónde venís? De Brasil. ¿De Brasil en qué? Por eso... ¿Pero qué? ¿Llegaste ahora? Llegué tarde, llegué a las corridas. ¿Pero acabás de venir de Brasil ahora? Es terrible, es terrible viaje. ¿Dónde estuviste? No, 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 no. Llegué ayer al mediodía. La verdad que... Mi mujer me dice, ojo con las comparaciones, caes antipático, te lo pido por favor. No, no, pero comparamos, comparamos. Vamos a comparar. Sí, sí, sí. Estación de servicio en Brasil, creo que te limpian hasta el traste los empleados. Es una cosa fascinante. ¿En qué sentido? ¿Son serviciales? Sí, tenés aroma, perfume. ¿Dónde estuviste? ¿En qué lugar? Estuve... ¿En Río? No, no, Florianópolis. Fui en auto. ¿Cuánto vale el litro de nafta allá? El litro de nafta más o menos sale lo mismo. Lo mismo que acá. ¿En qué parte? ¿En qué parte? 5,50 reales, que sería algo así como un dólar diez. Ah, todo más caro. Acá está 600 mangos. 700 mangos. Depende en qué estación de servicio. Andate a la Mesopotamia, cuando estás por cruzar, y más o menos está lo mismo. No, está bien, está bien. No, no, pero es en serio, es en serio. Entiendo, entiendo, entiendo. Porque hay diferentes precios en Argentina. Claro, obviamente. Claro, y te digo. Por ejemplo, de la compañía estatal, yo le decía a la encargada de YPF, pero ¿cuánto está el litro de nafta? Porque no, no, cargué 30.000 pesos en nafta. Nunca en mi vida gasté esto. Acá. A mí me pasó eso también. ¿Cuánto es el camión de BJ? En los últimos fines de semana. Que cargué 70% de tanque y gasté 25 lucas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Me sentí vejado. Bueno, pará, ¿cómo te fue allá? ¿Cómo viste Brasil? Excelente. No, no, nos pasaron por arriba. Olvídate. Ah, sí, pero hace tiempo. Bueno, no es muy difícil. ¿Supermercado? ¿Viste muy caro? No, no, no. Comparado con la cara. Mirá, supermercado con 100 reales, que es el billete de máxima denominación. ¿100 reales cuánto es? Perdóname. ¿100 reales son? ¿50 lucas? No, sí, pero no, son un poco más. La diferencia de 5 reales es un dólar. O sea que son 100 reales son... ¿Cómo no? No te escuché. No, no, no. La diferencia es 5 a 1. 5 a 1. 100 reales son 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. Bueno, con 100 reales yo lleno un changuito. 20 lucas. Sí, 20 lucas. Ok. 20 lucas. Con 20 lucas llenás un changuito. Acá con 20 lucas compras 3 kilos de carne. Bueno, por eso, para mí... Yo encontré mejores los precios. ¿Estás seguro que 100 reales son...? No, si 5 son 200 lucas. Pará, ¿5 reales cuántos son? ¿5 reales cuántos son? Estás buscando... 5 reales es un dólar. ¿Cómo me vas a hacer un número? Entonces, no, no, pará, entonces... Sí, 5 reales es un dólar. O sea, 100 reales son 20 dólares. ¿Está bien? 20 lucas. No sientas lucas. ¿Cómo no sientas lucas? Pero para que te des una idea, unas galletitas, unas galletitas de las dulces, de las más ricas, encontrás por un real y medio, dos reales. Ayer estuve en el supermercado acá y un jubilado estuvo 10 minutos mirando la góndola, se llevó unos bizcochos y la señora le dijo mil pesos. Sí, claro, no, no, es terrible. ¿Comer afuera, cómo viste? No, un chiquito o algo. No, eso se puede. Y depende. No es tan barato eso. Tenés de todas las variedades. Pero te traen arroz y papas fritas, mamá, morita. Claro. Lo que pasa es que depende de lo que quieras comer afuera. No es lo mismo comer langostinos todos los días. Igual que acá. Ostra. Igual que acá. O comer... Porque ahí se quejaban en Twitter, por ejemplo, que acá están muy caras las rabas en Mar del Plata, estaba la gente a las puteadas. ¿Cuánto te sale un plato de comida, algún pescadito? Lula. 30 reales. 30 reales. Está bien. Hagamos la conversión. 30 reales dijimos que era... Pero, viste lo que es la comida allá. Es abundante. O sea, un plato y comen tres personas. Yo pedía dos platos y íbamos seis. Nosotros cuatro y mis viejos. O sea, comidas por... Y mi vieja, no sé, parecía la nona, no paraba. Mi vida. Viste que en un momento cambia como la cuestión hormonal y de no comer pasás a comer todo el tiempo. Sí, sí, claro. Estoy esperando que me cambie a mí. Yo me estoy esperando. A mí me cambió para el otro lado. Yo me estoy esperando que me pare a mí la cuestión hormonal. Viste, el ir a las playas, buen clima. ¿Qué estuviste? No llovió ninguno de los días que estuve. ¿Ingleses? Estuve en todas las de Florianópolis. Fui a todas. ¿Canas Vieras? Mis hijos me estaban... Otro día, excursiones, papá. Hay que recorrerlas todas. Se tiraste en parapente. Son las 45 playas. Bombas y bombillas. ¿Había argentinos? Sí, había, pero pocos. Pocos. Pero por el momento de la vacación. ¿Cómo te fuiste en diciembre? Yo creo... Claro. Yo creo que en los últimos días empezaba a llegar la oleada de argentinos. Sobre todo a Canas Vairas, que es el lugar... ¿Ale, Canas Vieras? Antes te das cuenta cuando ibas, porque estaban todos con el leyendo Clarín, por ejemplo. Claro, claro. Ahora ya no hay más diario. Toma tomate, te das cuenta. Ahora los blanquitos, ¿no? No, te das cuenta por los que toman mate. Claro, te das cuenta, sí. Si vos ves con el color de gazulla... No, te das cuenta. Todo el sol de Brasil. ¿Vos tenés pinta, brasilero? Y sí, hubo algún argentino que me habló en... No, fuera portugués. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo el viaje? Las zungas. La infraestructura de Brasil. ¿Pero no la ha conocido ya? Sí, lo que pasa es que había ido en los 90. Ah, claro. En auto con mi viejo, no tuve un buen recuerdo, porque aquellos 20 días que estuvimos, yo le decía a mi viejo, fueron 15 días de lluvia. Fue la peor temporada en aquel momento, del 96-97. Y esta, no, fue otra cosa. Yo fui hace, ponele... No, no, fui más veces, pero una de las últimas veces que fui, fui a Porto Galinas, en el norte, con Anita, mi novia, y me encontré allá con Tato, Ian. Vos hablás de infraestructura. Me quedé pensando en eso, pagué el taxi del aeropuerto hasta el centro de Porto Galinas con tarjeta de crédito, que acá todavía ni siquiera chistaba. Hace cinco años te hablo. El tipo tenía un mini postnet, que te metía la tarjeta en el mini postnet y te cobraba. Yo digo, ¿cómo puede ser que en Porto Galinas, que es un pueblito, el tipo te cobre con un postnet la tarjeta de crédito y acá te ganaba papá, efectivo, los tacheros. No, no, no tengo cambio. No tengo cambio. Y esto hace cinco años. Lo único para mí que es tan atrasado, que es un problema, son los peajes. El peaje, al contrario de Uruguay, que está todo digitalizado, que también es un tema, porque después te mandan mails reclamándote un peaje que supuestamente no pagaste un año después. En Brasil no es el peaje automático y la gente sin tocar bocina aguanta 25 minutos para pagar un peaje. Yo no lo podía creer. Yo estaba loco. Yo me vuelvo loco. Si tengo que esperar un peaje. Dos minutos en un peaje. Lo que veo no es una persona que se caracterice por la paciencia. No, no, no. No, por ejemplo, ir de Florianópolis a Camboriú, que sería la Mar del Plata de la zona sur de Brasil, que la llaman la Dubái brasileña, porque tiene torres de 100 pisos. ¿Mirá? 100 pisos. ¿En Camboriú? En Camboriú, sí. No conozco. Sí, las construyeron hace poco. Mirá. ¿Las viste? ¿Tuviste bien? No, las vi desde la playa, no. Por eso, pero las viste, las viste. Me duele el cuello todavía. Tardé esos 85, 90 kilómetros, tres horas y media. ¿Y cómo no te van a putear tus hijos? Es que todo el tiempo hay tránsito, y son autopistas importantes, y tienen tránsito. Porque hay un nivel de... Yo le decía, ¿cuánto gana un brasileño promedio? Y un médico gana 10.000 reales. Hagamos la cuenta cuánto es 10.000 reales. Dos millones y pico de pesos. Son 2.000 dólares. Perdón, no, sí, 2.000 dólares. Sí, 2.000 dólares. ¿Cuántos médicos ganan acá 2.000 dólares? No, el dueño de una clínica, únicamente. Un profesor universitario. Son 2 millones de pesos. Pará. Un cirujano. Ah, no, bueno. No sé, eh. No sé, sí. Son 2 millones de pesos. Estamos pensando en médicos de hospital público. No estamos diciendo un número que me parezca una locura. Uno que tenga consultorio privado puede llegar a rondar, pero médicos de hospital público no te ganan ninguno. Otra diferencia que noté, que me sorprende y que lo ves en Corrientes, Entre Ríos, cualquiera de las provincias que recorres para regresar, no hay afiches de la cara de ningún político en Brasil. No hay, claro, viste, sí. No existe, es como en Uruguay. Acá, toda la publicidad en la vía pública son los políticos. Sí, totalmente, pues son los que pone la... Porque no hay actividad privada. Publicidad que está declarada contaminación visual. ¿Cuántas líneas de estaciones de servicio tenés en Brasil? ¿Cuántas? 10, por lo menos. Claro. Tenés estaciones de servicio cada 10 kilómetros. No haces cola para cargar nafta. No, es otra cosa. Nosotros nos acostumbramos a hacer 15, 20 minutos de cola para cargar nafta en una ruta. Bueno, pero vas a la ruta y acá no hay nadie. Allá tenés un kilómetro. Acá vas tranquilo. ¿Será que quería ver cómo venimos? ¿Se enojó mucho tu mujer porque se te iba a la vista o no? Ella también se le iba a la vista. Mucha zunga, ¿no? Sí, sí, sí. No hay nada más lindo. Mirá que he recorrido varias latitudes, pero estoy en condición de afirmar que la brasileña es la mujer más linda del mundo. Voy a decir algo polémico, para mí. En un momento tuve alguna expectativa con las croatas. Para mí la más simpática. No, y la más linda. Para mí es el tipo de mujer que me parece la más linda del mundo. Para mí también. No, la argentina, la argentina. No, la argentina es hermosa, pero bueno, ya tenemos argentinas acá. Si uno quiere ver otra. Un día fui a un boliche, me retiro con esto, hace muchos años, con un amigo. Ah, sí, mira, hace muchos años. Hace muchos años. Y en la entrada, en la entrada del boliche. Por verdad, Alberto. No, no, no. Llegamos al boliche y había 25 rubias en la puerta, con unas botas hasta aquí arriba, todas con vestido negro. Las paquitas suyas. Todas paquitas. Digo, esto le enseñé al paraíso. Un morando de 30 años. Todo el mundo está feliz. Claro, exactamente. Sí, 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 es terrible. Yo fui con un amigo a Abusios en el 2000. Seguramente tu amigo tuvo una experiencia. Este es una versión fuerte, ¿no? Lo que voy a contar. Sí, nos vamos con eso. No, 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 no ligamos, no ligamos nada, 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 no fue mal, no fue mal. Agarramos dos argentinas, chetas, de plata. Dos milipilis. Sí. Y mi amigo había comido una feijoada y agua de coco. Oh, pobrecito. Yo estaba con la chica en la playa y en un momento le digo, vamos para la hostería. No se podía estar. La otra señorita estaba muy disgustada, tirada a la cama, esperando que salga del baño el querido amigo. A mí el agua de coco me fascina, pero no lo mezclaría con poroto, digamos, porque es como una inducción. Che, Ari, ¿está volviendo el sexuya? Sí, sí, sí. Hablamos de esto, ¿eh? Hablamos del sexuya con todo. Mañana debuta en el pase el señor sexuya. Pero mañana, porque hoy es dos, hay que esperar. Gracias, chicos. Chau, chau.